Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, una 31 minutos de la tarde, enviándole desde aquí un afectuoso saludo a nuestro compañero Claudio Irujo, quien está de viaje fuera del país, celebrando aniversario de bodas, creo, Rafael. Sí, felicidades para él. Creo que fue lo que me dijo, ¿verdad? Déjame ver qué fue lo que me dijo. Bodas de plata. Ay, felicidades para Claudio. 25 años, ¿son las de plata? Sí. ¿Cuántos que son? 25 años, bueno. Óyeme. 50 creo que son las de oro. Y aquí vamos a estar nosotros tratando de suplir su presencia, hablando de diferentes eventos deportivos. Y lo primero con lo que quiero comenzar, Rafael, a hablar es de el éxito o hacer una evaluación de el desempeño comercial y desde el punto de vista de negocios de la temporada de béisbol que está llegando a su final. Así es. ¿Verdad? Ya pasó toda la temporada regular. También terminó el round robin. Ya tenemos dos equipos que van a estar enfrentándose en la serie final. Obviamente es una serie final, entonces todos los fanáticos de esos equipos van a estar muy pendientes. Inclusive otros fanáticos de otro equipo que les gusta el béisbol van a estar tratando de ver este evento. Y yo creo que si nos sentamos a hacer una evaluación de esta temporada hasta este momento, que no ha comenzado la serie final todavía, creo que podemos decir que me ha superado mis expectativas en lo que respecta a la cantidad de auspiciadores. A la cantidad de gente que estuvo asistiendo a los estadios, a la inversión hecha por las marcas que participan y que se apoyan de lo que significa en términos de exposición esta temporada de Lido. Han mejorado mucho y quiero enfocarme específicamente en ese punto, las ciudades más pequeñas en cuanto a su comercialización. Vemos a los equipos de ciudades más pequeñas porque sabemos que las grandes ciudades tienen su comercializador y al mismo tiempo son más atractivas para las marcas. Pero estoy viendo mucho, mucho, mucho regionalismo y mucha inversión de marcas que están volcando sus presupuestos a estas ciudades pequeñas. Marcas de motores, tiendas por departamento, estas empresas que no realizan esta publicidad tradicional todo el año, agarran estos pequeños presupuestos y se van al béisbol y tienen mucha, mucha exposición. Y he visto que las ciudades como las romanas, como también las estrellas orientales de San Pedro, San Francisco ha crecido muchísimo en el tema de comercialización. Yo sigo insistiendo que San Francisco de Macorís, el equipo de los gigantes del Cibao, es el más exitoso en términos comerciales. Sí. Porque tenemos que evaluarlo en su justa dimensión. Yo no, yo, si el, si los gigantes del Cibao tienen la misma cantidad de auspiciadores que los tígeres del ISEI, ellos tienen que ser más exitosos. Claro. Porque son un equipo más pequeño con una fárrica más pequeña. Es verdad. Entonces, mira, antes de que, con tantas cosas se nos pasa, agradecer a nuestros auspiciadores, que son lubricantes Amaly, formulados para ser el mejor, Laboratorio Clínico Patriarriba, tu mejor resultado, y al TIS, Hechos de Vida, Hechos de Fibra. Yo te voy a decir algo, yo vi en este año, por ejemplo, Ban Reservas, que desde el año pasado ha tomado la rienda, desde el año pasado o desde el antepasado, tomaron la rienda del torneo, es decir, se convirtió en la Copa Ban Reservas, y ha invertido todos los años, está haciendo comerciales para, comerciales de televisión y de radio para impulsar que la gente vaya al estadio. Pero, pero al mismo tiempo, tú sigues viendo los grandes patrocinadores, ¿no? Que si, que si Ferquido, que si Indubeca, que si La Sirena, y bueno, ya en su momento hicimos un detalle de todos los auspiciadores que están en el uniforme de los equipos y demás. Pero se han ido sumando muchas marcas en el camino. Claro, competencias interesantes. Mira, por ejemplo, al escogido lo apoya Pizza Hut y lo que tiene que ver Wendy. Sí. Al Licey se le suma este año, válida, válida la idea, Leader Scissors, en una competencia franca ahí de, el equipo de la capital tiene su pizza, y vamos a también competir con el otro equipo que pertenece a la capital. Y, y algo interesante que se, que se hizo este año con, bueno, se está haciendo desde el año pasado, pero, y es tomando como personajes, tomando como voceros a jugadores de béisbol. Sí. Sí. Eso no ocurría desde Samizosa. Uf. Ontongel ahí está con, con Nelson Cruz. Ontongel, Mexana, ¿no es? Mexana, perdón. Mexana. Ontongel tiene un comercial, pero. Con Félix José. Con Félix José. Eso lo hicieron ahí en, en abriendo, abriendo el podcast. Pero eso le quedó genial. Eso le quedó genial. Eso le quedó genial. Se vio muy natural, se ve. Está Emilio Bonifacio con una campaña con Generate. Sí. Que es una bebida, una bebida hidratante de, 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 de los amigos de, de Colas Real, ¿no? De Industria San Miguel. Es decir, que hemos visto cómo se ha ido evolucionando los temas de, de, de patrocinio y de, y de vocería por parte de los jugadores, porque, ¿verdad? Usted me dirá, no, pero que hace varios años, eh, Barreselva, eh, hizo un comercial con Fernando Tati. Pero era que Fernando Tati aparecía en el comercial. Aparecía y no decía ni media palabra. ¿Entiende? Pero yo, pues yo creo que hemos ido evolucionando. Sí. Y eso, eso ha ido haciendo que estas figuras que llevan gente al estadio, jugadores que están en las grandes ligas. Es decir, que usted lo ve aquí en la temporada, pero también lo ve allá durante todo el año. Se convierten en una plataforma para los, eh, para las marcas en la República Dominicana. Eh, y, y yo creo que eso hay que destacarlo porque nada más no podemos, eh, destacar cuando las cosas, cuando las cosas salen mal. O sea, nosotros seguimos insistiendo en que Lidón debe de tomar el control de varias cosas en la temporada de béisbol. Yo creo que una de ellas puede ser, eh, vamos a juntar con tú 100 millones de pesos. Y vamos a una campaña de promoción del torneo. Sí. Donde la gente sepa cuando arranca el torneo. Y que la misma Lidón, ¿verdad? Sea la que haga esta campaña. Y con tan buenos asesores que tiene, como el, como el amigo Alejandro Peña de Filló. Es la realidad. Eh, se puede hacer una campaña para promocionar que la gente vaya al estadio. Que la gente sepa cuando arranca la temporada. Que, yo pienso que Lidón debiera de tener el monopolio de la comercialización de las boletas. Que a través de Lidón se le entreguen esas boletas a una empresa privada. Que puede ser web para ti, que puede ser tu boleta. Que se haga una licitación. Y que se coja la mejor. Toda la boleta, todo. Que tú vayas a comprar. Por ejemplo, tengo un amigo que viene, mi hermano Alseño Tavera, que viene. Quiere ir a ver un juego Licea y Estrella en San Pedro de Macorís. Yo no sé dónde vende la boleta a las Estrellas. Y me he cansado de buscar dónde vende la boleta. Voy a tener que llamar a una gente en San Pedro. Para que arranque para la boletería del Tetelo Valga. ¿Comprar una boleta? Será. No, pero así no... Yo no digo que no se puedan vender en la boletería. Pero para algo están. Pero hay fanáticos que van a querer ir a comprarla directamente. Pero... ¿Y otro digital? Yo creo que... Mire, la ventaja de comprar estas boletas digitales se vio con este lío del concierto de Luis Miguel. Así es. Yo tenía mis boletas digitales ahí. Y yo me paré con mis celulares enfrente. Piquiti, 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 piquiti. Y ahí me leyeron la boleta y ya. Sí. Si yo no hubiera podido ir, sencillamente yo reclamaba mis cuatro boletas. Te quedas sin piquiti ahí, sí. Me quedaba sin piquiti. Totalmente. Así que entrando ya, siguiendo con estas noticias de mercadeo deportivo, vamos a hablar un poco de el Australian Open, que ya entra a su tercera ronda. El Australian Open sigue patrocinado por nada más y nada menos que Kia. Ey, pero un patrocinio pesado de Google Pixel. De Google Pixel. ¿Tú viste? Sí, muy pesado. Muy pesado. Entró Google Pixel, está ahí. Hay una marca china. Está Rolex. Se llama Wu Jiao. Sí. Wu Jiao, que yo no sé de qué se trata, pero es una marca. El Wu Jiao es una marca de alcohol muy fino, de muy alto perfil en China. Ah, ok. Estamos hablando de que se destacan MasterCard, Marriott, Dunlop, Toshiba, Uber Eats, entre otros auspiciadores. La aerolínea Emirates, pero el que está sacándole provecho a ese torneo es Kia, mi hermano. Sí, porque inclusive está el Kia, a ver, se llama Rock Labor el estadio, pero está el Kia Arena. Una cancha que se estrenó con capacidad para 5.000 personas y definitivamente Kia es quien saca la mejor parte porque el torneo es Kia, es la realidad. Así que ahí está. Es un torneo que siempre tiene muchas sorpresas porque hacer el primer Gran Slam del año, los jugadores están como medio fríos. Sí. Es difícil hacer. 5-7. Todos los Gran Slam. Sí, pero 5-7 arrancando el año. Pero como ese es tan temprano en el año, es muy difícil hacer predicciones y vemos unos choques. El ranking está medio loco, ¿verdad? Es decir, hay muchos jugadores que antes estaban entre los primeros 20, que ahora están 50, 60, 70. Y cuando entonces se chocan con otros que también eran del top 10, top 20. Y eso genera unos choques súper interesantes en las primeras rondas. El gran favorito, Nova Djokovic. Claro que sí, es un torneo histórico porque es el torneo que no trae en esta edición a Roger Federer ni a Rafael Nadal. Y esto no ocurría, por lo menos uno de los dos, quiero decir, en los últimos 15 años. Así que ahí hay un tema con la falta de estos dos colosos, ya que Federer no está jugando tenis ya. Y Nadal, creo que el cuerpo de Nadal... Nadal jugó en Brisbane, que es un torneo preparatorio para el Australian Open. Ganó los dos primeros partidos y el tercero salió lesionado. Y se lesionó, y si se lesionó, se lesionó. Sí. Él tenía que irse a descansar, a recuperarse. Y después de esto, entonces, que viene... No, vienen más torneos. Vienen más torneos preparatorios y después viene la temporada de arcilla. De arcilla, pero ya eso... Porque esa va, desde mi humilde punto de vista, es la cúspide de lo que quiere hacer Rafael Nadal en este año, que ya él dijo que va a ser su último año jugando al tenis profesional. Él ha hecho un esfuerzo extraordinario por regresar a las canchas. Yo creo que Nadal es un gladiador. Él no quiere retirarse diciendo, estoy lesionado y no puedo más. Lamentablemente, algo así como lo que ocurrió con Federer, que tampoco quería retirarse así. Pero creo que el cuerpo de Nadal está hablando. Y ya el tema de las lesiones es en diferentes partes del cuerpo. Entonces, no me queda claro si Nadal va a poder cumplir ese sueño de él retirarse en un último partido jugando. O sea, no me queda claro. Lo que pasa es que si tú no pones una fecha, está difícil. No, porque la fecha es directamente proporcional a los resultados que él tenga. Óyeme. Si Rafael Nadal anuncia yo me voy a retirar en el French Open, en el Roland Garros, ya hay una fecha. Si perdió en primera ronda, perdió Babay. Sí. Perdió en segunda ronda, perdió Babay. Pero él no quiere poner una fecha. No, no quiere poner una fecha. Pues la fecha es directamente proporcional a los resultados. No, es que yo no estoy de acuerdo contigo. El resultado depende de la fecha. Si tú dices, yo voy a jugar, mi último torneo va a ser el Roland Garros, el French Open. Si llega a la final, llego a la final. Y si a él le va súper bien y gana muchísimo torneo. No, es que no va a ganar ninguno muchísimo torneo, porque es que el tigre está explotado ya. Pero el cuerpo se lo está diciendo. Vuelvo y te repito. Es que él le está dando la espalda a una realidad. Y la realidad es que él no tiene el nivel de jugar el tenis porque su cuerpo no se lo permite. Él le está dando la espalda a la realidad. La realidad es que él está, él tiene un cuerpo de 36, 37 años. 37 años. Él tiene un cuerpo de 37 años muy afectado por lesiones durante toda su carrera. Sí. Y ya. 16 Grand Slam afectado por lesiones. Mientras él siga creyendo que él va a volver en plenitud de condiciones y que cuando él esté en plenitud de condiciones que él va a poner la fecha, vamos a seguir en este dilema. Pero entonces, ¿por qué tú crees que él no da la fecha entonces? Porque él es un orgulloso. Él es un orgulloso y él tiene que reconocer que él está en un momento de su carrera donde ya él no tiene mañana. Independientemente. Él quiere jugar el French Open. Él quiere jugar las Olimpiadas. Él quiere jugar Wimbledon. Él quiere jugar el US Open. Él no tiene cuerpo para eso. No tiene cuerpo para eso. Y te lo acaba de decir lo que pasó. Sí. Entonces, él tiene que poner fecha. Ya. French Open 2024. Será mi último torneo. Me estoy preparando para jugar allí. Y inmediatamente ahí, todo el enfoque será ahí. Todo el mundo va a estar pendiente cada vez que él juegue porque pudiera ser su último juego. Es muy fácil decir, pero no es tan sencillo. No, pero yo no estoy diciendo lo fácil. ¿Cuánto él tiene sin jugar? ¿Cuánto él tenía sin jugar cuando jugó en Brisbane? Casi un año. Ah, pues entonces no lo fácil. Yo no lo estoy diciendo fácil. Lo que estoy viendo es una realidad. Porque hay cosas también que no dependen de él. ¿Qué pasó con Andy Murray? Otro cabeza dura, otro orgulloso. ¿Ese es un cabeza duro orgulloso? Lo de Andy Murray yo no lo entiendo. ¿Qué busca Andy Murray en las canchas después de una operación de reemplazo de cadera? Sí. Pasando vergüenza. Afectando sus números y afectando su legado. Lo de Andy yo no lo entiendo porque lo de Nadal yo pudiera entenderlo más porque Nadal tuvo un gran 2022. Yo lo puedo entender más. Pero lo de Andy yo no lo entiendo porque Andy tiene cuatro años que ganó, creo que fue un torneo, un 250. Y todavía sigue insistiendo porque es un tema de los resultados. Que entrena bien y juega mal. Entrena bien y juega mal. Tú lo ves en la práctica y tú dices este tigre va a acabar con todo el mundo. Sí. Y cuando va a la cancha le abren el pecho. Bueno, hermano, anuncio una fecha. Sí. Ojalá, ojalá que él oye este programa y lo ve en YouTube. Se lo pase. Ojalá se lo pasen. Andy, retírate en Wimbledon. Sí. No entiendo a Andy ni a Babrinca porque tienen dinero. Retírate en Wimbledon. Mira, voy a jugar Wimbledon por última vez. Porque es que no pasa. Ahí te van a dar un wild card porque tú no tienes ranking para llegar a Wimbledon. Él no tiene ranking para Wimbledon. No, no, no. Entonces le van a dar un wild card como él fue campeón en Wimbledon. Él va a jugar. Anótate en todo. Anótate en sencillo, en doble maculino y en doble mito. Ya te admito. Y en doble mito. Y dale para allá. Y gózate tu retiro, viejo. Gózate tu despedida. Lo de Andy. Y lo mismo tiene que hacer Rafael Nadal. Retire ese hermano. Anuncie que el French Open es su último torneo. Y ya. Yo creo que el asunto de Nadal va a estar muy determinado por cómo le vaya en su temporada en Arcilla. De ahí él tomará sus decisiones. Creo que ese es. Ojalá me esté equivocando. Tú te he equivocado varias veces con él. Ojalá me esté equivocando porque Rafael... Él lo ha retirado como cuatro veces a Nadal y Nadal vuelve. Pero tenía la rodilla podrida. Yo no lo retiré. Yo decía que él estaba en unas condiciones que él no podía jugar. Nadal le tengo una cancha de tenis por la ciencia médica. Sí. Porque Nadal no tenía... Hace diez años Nadal no tenía rodilla para jugar. Y duró un año haciéndose tratamiento y haciéndose unas vainas y volvió que es un milagro de la ciencia médica. Ojalá me esté equivocando. Pero Nadal va a venir a la temporada de Arcilla. Va a ir a un torneíto de esos a Racabaca. Porque esos son torneíto a Racabaca. Para el nivel de él. Se va a lesionar y no va a poder jugar el French Open. Eso es lo que él no quiere. Pues entonces anuncia la fecha y ve y juega tu French Open. Prepárate y retírate. Mira lo que tuvo que hacer Roger Federer. Mira lo que tuvo que hacer Roger Federer. Tuvo que inscribir en un torneo que ni siquiera es parte del ATP. Que es el Labor Cup. Y fue ahí a jugar y a despedirse. Sí, pero lo jugó en doble. Estamos de acuerdo. Pero fíjate lo que tuvo que hacer para poder despedirse en una cancha jugando tenis. Sí. En un torneo que prácticamente él es el dueño. Por eso pudo despedirse en una cancha jugando. Porque en un torneo de ATP él no lo iba a poder hacer. Y perdieron. Claro. Pero está bien. Es que eso no importa. Nadie se acuerda de eso. La gente se acuerda de que jugaron Nadal y Federer doble. Y que ahí se lloró. Todo el mundo lloró. El que estaba en la casa el que estaba en la cancha y ellos todo el mundo lloró. Hasta Yokovi lloró. Exactamente. Nadal anuncia tu fecha. French Open. Eso no depende de él. Último torneo. Eso no depende de él. Yo estoy totalmente de ese acuerdo. Todos los patrocinadores ya saben que puede ser su último día en la cancha puede ser hoy. Porque si un médico le dice a él que él no puede ir a la cancha ¿ya él va a salir a jugar en contra de los médicos? No, no puede. Entonces ya todos los patrocinadores saben él no jugó. ¿Tienen un año sin ver a Nadal en la cancha? ¿20 años? Sí. ¿Un año sin ver a Nadal en la cancha? Fue a Bruce Bain y jugó dos jueguitos. ¿Y todavía tienen los patrocinadores? Claro, los patrocinadores no lo van a abandonar por eso hasta que él no se retire y cuando se retire van a seguir con él. Él es potable todavía. Cuando se retire van a seguir con él ahí se va a firmar contrato de por vida porque ahí no hay miedo y Nadal es un tipo que es un vocero espectacular de marcas. Anúncialo. French Open me voy a retirar. Reúnete con tu equipo. Prepárate físicamente. No juegues torneito a racabaca. Ve a tu torneo de French Open y juégalo. Yo creo que que él se va a retirar en las Olimpiadas que es allá mismo en Francia. Eso es lo que yo pido. Ojalá el cuerpo le dé no para las Olimpiadas. Ojalá el cuerpo le dé para llegar a Wimbledon y llegar a US Open en Estados Unidos. Pero es que el cuerpo le está avisando que con dos jueguitos ya él está que tiene que salir como uneta de una cancha. Lo que más me preocupa de todo eso no es que el cuerpo le está avisando sino que cuando no se lesiona una costilla es la rodilla o el tobillo. Entonces ya es varias partes del cuerpo que están afectadas en lesión. Lamentablemente. Mi hermano cada día que pasa y Nadal está en su casa acotado sin jugar es un día que se le hace más difícil para él regresar a una cancha al nivel. Él estaba jugando muy bien porque yo no puedo decir una cosa tampoco. En Brisbane él jugó muy bien a un muy buen nivel. Muy bien. Él jugó a un muy buen nivel. Muy bien. En el tercer juego ya se le rompió una pieza. Sí. Un juego que él estaba ganando. Claro. Se le rompió una pieza. Sí mismo. Entonces yo pienso que ya llegó un punto donde ya no es un tema donde ya no es un tema de cuándo yo me quiero retirar. No, ponga una fecha y dale para allá mi hermano que ya usted el legado suyo usted está en el listado de los cinco mejores tenistas de todos los tiempos de toda la historia del tenis. Él no tiene nada que demostrar. Y el mejor tenista en polvo de arcilla. Eso no tiene discusión. No hay discusión. Cuando hablemos del mejor tenista en polvo de arcilla tendremos que decir Rafael Nadal. Y después a un tipo que le hicieron una estatua le hicieron una estatua en vida y activo. En vivo y activo le hicieron una estatua ahí afuera del estadio Roland Garros en Francia. Eso nunca se había visto. Que él no es parisino ni nada de eso. Nunca se había visto. Le hicieron un estatua activo después de la estatua tiene como tres años o cuatro. Sí, sí, sí. Es decir que esa estatua tiene cuatro años todavía él no no se pensaba que él se iba a retirar pero es que ¿cuántos torneos que lleva? ¿14? 14. 14 veces ha ganado ese torneo. Una locura. Tú no vas a superar nada ya. Tú no vas a superar nada desde que tú lograste ya. Entonces dale retírate y vete a atender a tus muchachos. Excelente. Así que vamos a agradecer a nuestros auspiciadores ya para despedir el programa. Claro, claro que sí. Agradecer a Lubricantes Amaly formulados para ser el mejor. También a Laboratorios Clínicos Patrias Rivas tu mejor resultado y también al TIS Hechos de Vida Hechos de Fibra. Así es. Así que agradecer a la Asociación Nacional Centro Cuesta Nacional buen fin de semana. Este fin de semana inicia el béisbol en la República Dominicana la final este próximo sábado. Mañana arranca en San Pedro y así seguirán sucesivamente los partidos. Mañana en San Pedro el domingo aquí en la capital el lunes en San Pedro el martes en la capital el miércoles libre y después los el domingo juegan aquí sí Licea Estrella eso debe ser cinco de la tarde cinco de la tarde así que despedimos nuestro espacio del día de hoy pásenla bien y buen fin de semana.